Respondió a Samuel, no mires a tu parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, si es guapo, si es alto, todas esas cosas, verdad, potenciales que miramos carisma muchas veces, pero el Señor dice que no mira lo que nosotros miramos, el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no está interesado tanto en la fachada, sino en lo de adentro, el corazón, cómo está nuestra vida, pero veamos lo que es la Biblia, la palabra de Dios y el aviamiento. Dos cosas han caracterizado los grandes aviamientos de la historia, dos, solamente dos, no son muchas, la primera, la proclamación del Evangelio, la proclamación de la palabra de Dios, Hablar la verdad en ese tiempo, verdad, la purificación del pueblo de Dios, o sea que el Señor quiere que su iglesia se santifique, es así cuando la iglesia se santifica, cuando la iglesia se purifica, es así como los avivamientos suceden. En los últimos 400 años, nosotros vimos el origen de la reforma, dice que la mayor claridad en medio de la oscuridad de la pre-reforma vino con Martín Lutero. Pero, vemos aquí una cosa, empezó a leer la palabra, la proclamación de la palabra. Es que es fundamental, por eso te voy a decir, a mí me goza, me gozo mucho, me gusta pasar por las, después que predicamos, observar que hay una gran cantidad de pastores y líderes en el mundo que están predicando la palabra, Debe ser así, aprovechar estas redes para la proclamación del Evangelio, que es una de las principales causas para que surja un aviamiento, que la palabra se predique, que se escuche por todas partes, Y la purificación del pueblo de Dios, la limpieza espiritual, es fundamental en la vida de una ciudad o de una nación, de un ministerio, que el pueblo de Dios se purifique, santificaos, le dijo Dios a Josué y al pueblo de Israel, Porque mañana hará maravillas Jehová entre vosotros. Es que la verdad que cuando leemos la palabra, nos volvemos a la palabra, la palabra pues nos va exhortando, nos va confrontando, y como es vida, nos va cambiando, transformando, en verdad va purificando nuestras vidas, es hermoso esto. El deseo de estudiar la palabra de Dios, que surgió después de la reforma, trajo realmente tremendo aviamiento, a través de Martín Lutero, en los años 483 y 1548. El primer gran aviamiento, el aviamiento evangélico fue en los años 1700, se centró en John Wesley, que tremendo fue este hombre, en los años 1703 a 1791, Él predicó por 65 años, que tremendo hombre de Dios, 40 mil sermones, predicó 65 años, 40 mil sermones, las multitudes que frecuentemente ascendían a 20 mil, o sea, que era un aviamiento, era una cruzada cada multitud que le predicaba. Estuvimos en iglesia, ¿verdad?, que John Wesley construyó en Inglaterra. Sí, Inglaterra, que hoy son cajones vacíos. Lastimosamente. Sí, porque los aviamientos hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que sostenerlos. El asunto es que lo escucharon predicar al hombre sin un sistema público de alocución, no tenía parlantes. No había parlantes. No tenía elementos claros como los que hoy disfrutamos. Eso me impresionó mucho. Y anduvo a caballo, muchas millas, muchas millas. Él viajó 250 mil millas. Tremendo desafío. La mayoría de ellas a caballo, proclamando la palabra de nuestro Dios. Hoy, los predicadores de hoy, si no hay auto, si no hay comodidades, no quieren moverse para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en aquel tiempo, imagínese usted, 250 mil millas viajó a caballo este hombre de Dios, proclamando la palabra de Dios. El aviamiento que trajo la proclamación de la palabra a través de John Wesley, salvó a Inglaterra. ¿Cómo salvó a Inglaterra de la revolución? Bueno, el impacto que provocó ese aviamiento. La revolución que casi arruinó a Francia. Wesley también cruzó el Atlántico y llevó consigo la predicación y la purificación a Estados Unidos. Dios lo usó para transformar el mundo occidental. Sé que el poder espiritual que había en John Wesley, y él era chaparrito, era un inglés bajito, pero tenía un poder impresionante. El hombre salvó a Inglaterra el aviamiento que pasó con la predicación de John Wesley. Pasión, ayudamiento, fuerza interior. Tiene que ser así, los predicadores debemos tener ese corazón ya, ya casi no hay predicadores que lloren en los púlpitos, en los altares, hablando con vehemencia la palabra de Dios, con ardor, con fuego adentro. Bueno, somos muy pasivos y no se trata de gritar porque hay países donde si uno no grita, no tiene unción. Por ejemplo, me llamó un pastor amigo, dice que yo iba a ir a un país invitado y le dijo un pastor a él, bueno, yo he visto los mensajes del pastor Argeñal, dice, se ve que es un hombre pasivo, le dijo al hombre, al profeta, y él le dijo, pero mira la iglesia que tiene. El fruto. Mira el fruto, no te dice algo, y que tienes tú. Pero es interesante ver, que no se trata de ser revoltosos y tirarnos al piso, y no, que sea un mensaje contundente, claro, que toque, que impacte, que transforme, que mientras se predica la palabra, podamos a través del Espíritu Santo lograr que la gente se quebrante, se estremezca, llore, venga al altar conmovida después de oír un mensaje de Dios, porque esto tiene que ser así. Y me gusta a mí pensar en el capítulo 8 de Enemías, porque es fundamental para que nosotros podamos entender lo que queremos transmitir acerca del aviamiento. El enfoque aquí cambia de la construcción del muro a la edificación de las personas. De ahora en adelante, la palabra de Dios será central en la vida nacional de Israel. Es decir, que ya hablar del muro no tiene sentido, porque el plan, el diseño de Dios, la visión de Dios, era que Enemías restaurara al pueblo, pero estaba allí otro hombre fundamental en el trabajo divino lo que es el compañerismo, el unir esfuerzos, el que hombres de Dios se junten para hacer algo unidos. Aquí estaba Esdras, el escriba, que era un líder fantástico, y había un grupo de levitas que contribuyeron a despertar el espíritu del pueblo. Se hizo un equipo tremendo. Se hizo un gran equipo. Y de eso... La unidad, habla la unidad muy hermosa. De eso habla este gran aviamiento. En Enemías 8.1, hay algo aquí que... Quiero que leamos, 8.1 y 2. Tenga allí listo Enemías 8, porque vamos a estar leyendo varios versículos. Vamos a comenzar con el 1. Y se juntó a todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Edras, él escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Edras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Quiero que veamos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué disciplina de gente. Desde muy temprano, y hoy muchas veces en las iglesias estamos, va a llevar el reloj, ya estamos queriendo irnos, ¿verdad? Pero esto habla del hambre que tenía la gente. Es que para que haya un aviamiento tiene que haber hambre de Dios en la gente. Lo que tú decías, los servicios cortitos de predicaciones de media hora, lights, música de media hora, porque si no la gente, cántenme dos cánticos, dos alabanzas y dos coritos de adoración, y ya, y se acabó. Es una iglesia light que no puede esperar un aviamiento de Dios. El asunto aquí es que la gente que fue convocada, porque ellos desearon, si tú puedes ver el verso anterior, los versos anteriores, el 8.1, y dijeron a Esdras, el escriba, que traje ese libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a ellos. Ellos mismos los solicitaron. Ellos los solicitaron. Querían oír la palabra de Dios, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, que eran hombres como mujeres, los que podían entender el primer día del mes séptimo. El punto bello aquí, el verso 3, que leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, está diciendo desde que despertó el alba, puede haber sido de las 6 de la mañana, 5 de la mañana, de verano, hasta las 12 del mediodía, no había aire acondicionado, en una plaza no había comodidad, bajo el sol, posiblemente bajo el calor, no había ansías pulmán cómodas, no había aire acondicionado, la gente estaba de pie, hombres y mujeres de pie, desde que despertó el alba, pongámosle que son las 6 de la mañana, y pongamos que son las 12 del mediodía, estamos hablando de cuántas horas, hasta el mediodía, 6 horas, de pie, para escuchar la palabra de Dios, mucha hambre, en un ambiente silencioso, de respeto, de reverencia, de deseo vehemente, por la palabra de Dios, ahí dice que, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, estaban atentos al libro de la ley, tú vas a ver en las iglesias, si pudiéramos nosotros tomar videos, la gente hoy, ya no lleva una vida, ya lleva el teléfono, y aunque no lleven teléfonos, la gente está viendo las, las redes, está viendo lo que la gente, les está escribiendo en los teléfonos, porque no hay un respeto, hay una distracción, hay una distracción, leer la Biblia en la red, es peligroso, porque ahí se salta el WhatsApp, se salta el Facebook, y perdió, lo que realmente enseñó, que había recibido la palabra de ese día, y como estás, aquí estoy en iglesias, y que está predicando el pastor, ah, debe estar hablando tal y tal cosa, porque la gente, ha perdido el respeto, la reverencia, que tenía esta gente, por amor de Dios, la reverencia, yo soy un pastor así, raro, y ustedes saben, yo soy muy serio, yo puedo ver ante, 12, 15 mil personas, y si alguien se levanta lejos, siéntese, y no me importa, que la gente me escuche, aunque estamos transmitiendo, por radio, televisión, y por la red, porque, porque tiene que haber un respeto, no podemos estar allí, abrazando a la novia, y besando a la novia, cuando estamos oyendo la palabra, ni estar jugando con el bebé, ni estar perdiendo el tiempo, fíjate que, uno de los grandes principios, para que las bendiciones de Dios, vengan a la vida nuestra, aparece el Deuteronomio 28, que dice, si oyeréis atentamente, la voz de Jehová, tu Dios, que esto es lo que estaba pasando aquí, aquí dice, y los oídos de todo, el pueblo, estaban atentos, al libro, de la ley, no había ninguna distracción, en aquel tiempo, no había micrófono, o sea, me imagino que no se escuchaba, ni el zumbido, de una mosca, una atención, tremenda, verdad, atenta, y no es que no había distracciones, siempre, el mundo ha tenido distracciones, siempre, pero, esta gente, estaba conectada, con la palabra de Dios, y el escriba Esdra, estaba sobre un púlpito de madera, que habían hecho para ello, y junto a él, estaban, Matatías, Sema, Anías, Urias, Ircías, Masías, y a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedahías, Misael, ahí estaba yo, Maltías, Azum, Azbadana, Zacarías, y Mesulam, estos no eran gente cualquiera, estos eran levitas, servidores, en la casa, es un equipazo que tenía, Neemías, y Esdras, y estos levitas, más otros que aparecen, más adelante, estaban sirviendo, para dar entendimiento, a la gente, porque era, eran miles, de miles, de personas, se considera, que habían salido, más de 50 mil personas, de Babilonia, con lo que habían, estaban ahora, viviendo, en Jerusalén, imagínate, que tengan 50 mil, personas, allí, cómo podrían, ellos, entender, lo que es, Dras, a la distancia, si un micrófono, estaba leyendo, cómo podían entender, porque había levitas, que estaban retransmitiendo, como parlantes, y dando a entender, al pueblo, el significado, de la palabra, de Dios, y en el verso, 5 y 6, abrió, Edras, el libro, el libro, a ojos, de todo el pueblo, porque estaba, más alto, que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo, una vez más, dice, estuvo, que maravilloso, atento, atento, bendigo entonces, Edras, a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo, respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Jehová, inclinados, a tierra, hicieron reverencia, hicieron reverencia, quiero que, quiero que pensemos, en los dos pasajes, que cuando abrió el libro, Edras, vamos, los 100 mil ojos, suponete que eran 50 mil, los 100 mil ojos, no tenían un celular, estaban conectados, con el libro, que, iba a decir, Dios, a través de Edras, y cuando Edras, bendice, al Dios grande, a Jehová, de los ejércitos, el pueblo, a una sola voz, respondió, amén, amén, que glorioso, debió ser ese momento, que miles de personas, hayan respondido, amén, amén, y luego dice que, alzaron las manos, todas las manos alzadas, fíjate que, esa es parte, de la adoración, yo ve en la iglesia, que la gente está cantando, quiero levantar, mis manos, pero la gente, tiene las manos, tiradas al piso, porque, como dijo Isaías, este pueblo de labios, me honra, más su corazón, está lejos de mí, la gente está cantando, pero la mente, anda volando, el cuerpo está allí, pero el cuerpo, pero el espíritu, pero la mente, la mente está en otro lado, y aquí no, aquí estaban con todo, dijeron, amén, amén, alzaron las manos, se humillaron, y adoraron, todos inclinados a tierra, postrados, eso, es sin precedentes, y los versos, es siete, leo siete, tú lees ocho y nueve, y los levitas, Jesús, estos son otros levitas, Jesús, Jesús, Bani, Servías, Jamín, Acú, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Hazarías, Josabel, Anán, y Pelahía, hacían entender al pueblo, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios, claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura, y Nehemias, el gobernador, y el sacerdote, Edras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es Jehová, es a Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley, atentos, sensibles, a la palabra, luego les dijo, ir, comer, grosuras, y beber vino dulce, y enviar porciones, a los que no tienen nada preparado, porque día santo, es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová, es vuestra fuerza, y los levitas, pues hacían callar, a todo el pueblo, diciendo, callad, porque día santo, no os entristezcáis, y todo el pueblo, fue a comer, y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar, de la grande alegría, porque habían entendido, las palabras, que se habían enseñado, aquí, aquí llegamos a, al punto clave, de nuestra enseñanza, de hoy, el impacto, que produjo la palabra, el pueblo, lloraba, al oír la palabra de Dios, porque lloraba, lo vamos a conocer, había una respuesta, pero, estaban atentos, claro, si tú estás, en la iglesia, estás oyendo al pastor, te, te centras, en la palabra, que le está dando, van a haber, reacciones, maravillosas, en tu vida, pero si estás hablando, si estás platicando, con el vecino, si estás tirándote, papelitos, por allá, o estás viendo, tu Facebook, lo que Dios, dijo, a ti no te importa, a ti no te interesa, tú, no estás por Dios, estás bajo, otros intereses, y, y este es un punto, valiosísimo, para que nosotros, podamos entenderlo, esta gente, lloró, amargamente, la respuesta, a la palabra de Dios, vamos a ver, a continuación, vamos a presentar, cinco pasos importantes, relacionados, con la respuesta, a la palabra de Dios, creo que cada uno, de estos puntos, es parte fundamental, en el camino, hacia un aviamiento, hacia un movimiento espiritual, poderoso, en una ciudad, en una nación, en una iglesia, en un ministerio, llámese como se llame, estos cinco puntos, son claves, fundamentales, para que un aviamiento, se dé, en la obra, de nuestro Dios, y uno de esos puntos, es tener, reverencia, en la casa del Señor, repito, tener reverencia, en la casa de Dios, que no nosotros, nos acostumbremos, a la gloria, que se mueve, muchas veces, en nuestra casa, sino que cada día, nosotros, vayamos con un corazón, diciéndole Señor, yo he venido, a celebrarte fiesta, te metes, en la celebración, yo he venido, a adorarte, te metes a adorarte, caes de rodillas, y ahora Señor, yo estoy listo, para escuchar, tu palabra, habla, háblame en este día, entonces, atento, con una reverencia, tremenda, y pues, reverencia, es dar honor, el respeto, el valor, el valor, la palabra, el valor, el valor, la adoración, todo, el valor, valorar ese tiempo, que tú has dejado, para ir, a alabar, a adorar, y a recibir la palabra, entonces, que no hayan distracciones, así debe de ser, nuestras actitudes, de ahora en adelante, cuando volvamos, a la iglesia, ir con esa actitud, de reverencia, con esa actitud, de darle honor, al Rey de Reyes, de mostrar el respeto, en la casa del Señor, yo siempre he dicho, que Dios no se mueve, en medio de una iglesia, irreverente, en medio de un pueblo, que no tiene respeto, por la presencia de Dios, y del Espíritu Santo, es buenísimo eso, fíjate que, es bueno, porque, esto no solamente, es cultura, es formación, yo recuerdo, que una vez, yo fui a Estados Unidos, y prediqué, en una iglesia, me invitó a un pastor, yo era muy joven, y, el pastor, me dijo, bienvenido, a Estados Unidos, predícanos esta noche, y yo me preparé, y prediqué, y, mientras estaba predicando, yo miraba, que la gente se levantaba, unos iban por aquí, otros por allá, y es que, por los dos lados, podían ir a los baños, y yo les digo, un momentito, le digo, perdón el pastor, pero, pero yo no puedo predicar, en medio de una iglesia, irreverente, y respetuosa, que se para, cuando quieren, van al baño, a donde van, o no tienen baño, en su casa, yo les sé, yo no me vuelven a invitar, nunca más, y sabes que la iglesia, iban a hacer una votación, para sacar al pastor, porque el pastor exhortaba, a esa iglesia, porque hacían eso, el pastor me dijo, mira, quiero que prediques, el próximo domingo, porque, le benefició altamente, pero después, de que hable eso, había una quietud, me pasó eso, en México, yo estaba predicando, en un escenario, en Brasil también, bueno, ha pasado en varias partes, pero en Brasil, la última vez, tenía 5 mil pastores, en un centro, de convenciones, y yo mire, que las pastores, iban y venían, y bajaban, y les hablé serio, en medio de la predicación, y les dije, pastores, ustedes son unos irreverentes, como serán sus iglesias, irrespetuosas, desde ese momento, había un silencio profundo, nadie se movió, porque debe ser así, entonces, hablemos de que, la primera embestida, de un aviamiento genuino, es la proclamación, de la palabra de Dios, nuestra visión, de su importancia, se ve reflejada, en nuestra actitud, hacia el mensaje, cuál es tu actitud, hacia la palabra de Dios, buena pregunta, cuando vamos a recibir la palabra, cuál es nuestra actitud, le ponemos importancia, hay que ponerle, mucha importancia, se dice que los judíos, escuchan muy atentamente, en ese tiempo, verdad, estaban con Edras, siendo muy atentos, muy educados, muy reverentes, a la palabra, y a la presencia de Dios, los judíos, se escuchaban atentamente, a medida, que el equipo de Edras, les leía, la palabra, estaba en una quietud inmensa, Neemías 8.5 dice, abrió pues Edras, el libro, a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto, que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo, estuvo atento, estuvieron de pie, con temor reverente, aquí se produjo, un momento dramático, pero dramático, Edras subió, por las gradas, estuvo de pie, en frente, en la plataforma, el simple hecho, de que su altura, le añade más peso, a ese suceso, muy conmovedor, cada ojo, está puesto, en el libro, en el rollo, que Edras, tiene sus manos, la reparación, del muro de Jerusalén, ya había sido terminada, los logros, se habían sido, sin precedentes, pero aquí, los rostros, del pueblo, mirando hacia arriba, están reflejando, el deseo, de sus corazones, el deseo, de sus corazones, ¿no te parece hermoso, cuadro? Hermoso, cada ojo, puesto en el libro, en el libro, que Edras abrió, cada ojo, viendo, atentos, reverentes, a la palabra, del Señor, luego, de los muros, la palabra, al final, el libro, es abierto, se abrió, el libro, y otro punto, es que estaban, de pie, y si fueron, de seis de la mañana, a doce del mediodía, y aún así, de pie, y con una reverencia, si, como un solo hombre, ellos, permanecieron, de pie, no había quejas, de que había calor, no había, quejas, que, que no había sillas, no había quejas, de nada, de nada, que hubiera hecho, la gente, cómoda, de hoy tiempo, que anda buscando sillas, cómodas, y aire acondicionado, y si no, no van, en su casa, no tienen, pero, pero quieren estar, en lugares cómodos, aquí no había comodidad, pero había, hambre, había reverencia, en segundo lugar, aunque, repito, primero, eh, hablamos de, reverencia, en segundo lugar, hablemos, del amor, por la palabra, el amor, por la palabra, es hermoso, verdad, y fíjense, lo que dice aquí, Josué 1, 7, solamente, esfuérzate, y sé muy valiente, para cuidar, de hacer, conforme, a toda la ley, que mi siervo, Moisés, te mandó, entonces, el amor, a la palabra, y luego le dice, no te apartas de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas, prosperado, en todas las cosas, que emprendan, que, que bendición, es, cuando nosotros, estamos, cimentados, en la palabra, tenemos el respeto, la reverencia, y estamos, cimentados, en la palabra, y no nos apartamos, de ella, a diestra, y a siniestra, pero ser hacedores, no son oidores, olvidadizos, hacedores, de la palabra, que es lo que le está pidiendo, Dios a él, apartarse a la diestra, y a la siniestra, es vivir, la palabra, no solo, leerla, conocerla, sino que, vivirla, caminar, en esa palabra, para que, seamos, prosperados, en todas las cosas, que emprendamos, no es malo, ser prosperados, en todas las cosas, que emprendamos, o sea que, la prosperidad, viene, de mantenernos, en la palabra, de caminar, en pos de la palabra, nunca se apartará, de tu boca, este libro, de la ley, sino que, de día, y de noche, meditarás en él, porque, entonces, harás prosperar, tu camino, y todo, te saldrá bien, así que, si algo te está pasando, que no está yendo bien, es porque, no estás caminando, de acuerdo, a la palabra de Dios, eso de que, no es que, tú vas a estar leyendo, día y noche, la palabra, sino tenerla, en tu corazón, meditarla, reflexionar, sobre ella, de ahí viene, el salmo 1, sino que, la ley de Jehová, está su delicia, y en su ley, medita, de día y de noche, será como árbol, plantado, junto a corriente, de aguas, que dará su fruto, a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará, pero también, los profetas, como Jeremías, estaban hambrientos, de esa verdad, Jeremías 15, 16, fueron halladas, tus palabras, y yo las comí, y tu palabra, me fue por gozo, y por alegría, de mi corazón, tu palabra, me fue por gozo, y por alegría, de mi corazón, es que la, la vida, viene a nosotros, cuando comemos, la palabra, cuando nos alimentamos, de Dios, no sólo, del pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale, de la boca, de Dios, el, el estudiar, la palabra, es vida, la gente, que estudia, la palabra, tendrá gozo, y alegría, en su corazón, hay gente, que dice, pastor, yo no sé, que me pasa, que estoy desanimado, no estar desanimado, si nunca estudia la palabra, como tendrá, violamiento, si no se deleitan, en la palabra, todo el que se deleite, en la palabra, tendrá alegría, y gozo del corazón, no sufrirá depresión, no estará oprimido, habrá confianza, esperanza, porque dice, que el conocer, la palabra, es lo que nos hace, crecer en fe, a nosotros, entonces, tambaleamos en la fe, cuando no tenemos palabra, en nuestra mente, ni en nuestro corazón, Jesús habló, del valor permanente, de la palabra, en Juan 14, 21, el que tiene, mis mandamientos, y los guarda, ese es, el que me ama, y el que me ama, será amado, por mi padre, y yo le amaré, y me manifestaré, a él, no es que dice, que ama a Dios, tú preguntas, a una multitud, cuantos aman a Dios, y todo el mundo, decir amén, pero aquí dice, el que tiene, mis mandamientos, y los guarda, es el que me ama, como que los guarda, donde estaban guardados, los mandamientos, de Dios, en el pasado, en el arca del pacto, el arca del pacto, tenía eso, el maná, tenía los, los diez mandamientos, y tenía la vara de Aarón, que había rebeldecido, pero están guardados, en lo íntimo, en el lugar santísimo, donde se guarda la palabra, en el corazón, dijo David, en mi corazón, he guardado tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti, entonces, la palabra, hay que traerla al corazón, pero hay que meditar, en ella, hay que, memorizarla, memorizarla, tener convicción, revelación, porque luego dice también, que esa palabra, es lámpara a nuestros pies, y lumbrera, a nuestro camino, si, pero cuando se guarda, en el corazón, estamos llenos de vida, estamos llenos de fuerza, fíjate que, cuando Jesús, va a la tentación, que saca Jesús, la espada, la palabra, y le dice, tres cosas a Satanás, escrito está Satanás, no solo de pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, que está haciendo Jesús, recitándole el antiguo testamento, escrito está Satanás, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás, escrito está Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, y el diablo, metió la cola, en medio de las patas, y salió avergonzado, para decir un dicho, el atán que viene a la mente, pero si nosotros tenemos palabra, tenemos que rechazar, ahorita estamos viviendo, en un ambiente, en una atmósfera, un poco pesada, ¿verdad?, por toda la contaminación, en la ciudad, en las naciones, entonces el enemigo viene, y te hace, te duele la garganta, ay, ya estoy infectado, hasta sientes el dolor, en el pecho, hasta se siente el dolor, en el pulmón, entonces, pero como tenemos palabra, reaccionamos, es esto, diablo mentiroso, fuera en el nombre de Jesús, yo no tengo nada, te ministras la garganta, te ministras el pecho, te ministras el pulmón, pones alabanza, comienzas a danzar, lees la palabra, declaras la palabra, y se fue, y se fue, la opresión, porque ahorita hay una atmósfera de opresión, de ansiedad inconsciente, de estrés inconsciente, de situaciones psicosomáticas, cosas terribles, porque el enemigo ataca la mente, pero si tenemos el fundamento de la palabra, vamos a resistir las acechanzas del enemigo, y vamos a tener gozo y alegría, en medio de la crisis, entonces, el que tiene los mandamientos, y los guarda, es el que me ama, dijo Jesús, y el que me ama, será amado por mi padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él, le dijo Judas, el escariote, no al escariote, señor, como es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo, y respondió Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, el que no me ama, no guarda mis palabras, porque no le interesa, pero imagínate, ahí es donde yo le digo a la gente, ustedes no pueden estar deprimidos, ni oprimidos, ustedes no pueden ir arrastrando los pies, teniendo ese contacto, esa intimidad con Dios, y sabe que es lo extraordinario aquí, que si somos reverentes, y tenemos una disposición, para oír atentamente la voz de Dios, y podemos amar la palabra de Dios, estamos en aviamiento, así es, estamos en un aviamiento, interesante, en Lucas 11, 27, me gusta este pasaje, dice, mientras él decía estas cosas, Jesús estaba hablándole a la gente, una mujer dentro de la multitud, levantó la voz, y le dijo, bienaventurado el viente que te trajo, y los senos que mamaste, hermoso, en otra versión dice, y los pechos que te criaron, lo valioso es la respuesta de Jesús, la mujer está diciendo, bendita la madre que te dio, a luz, a luz, la que te amamantó, como decimos nosotros, los senos, los senos, y él dijo, antes, bienaventurados, los que oyen la palabra de Dios, y la guardan, que fantástica respuesta la de Jesús, no andaba por las orillas, veo, antes son bienaventurados, los que oyen la palabra de Dios, y la guardan, Jesús dijo, el que oye mis palabras, y las hace, le voy a comparar al hombre, que edificó su casa, sobre la roca, que poderoso es, vinieron lluvias, soplaron vientos, descedieron, que más, ríos, y dieron con ímpetu, contra aquella casa, está hablando de los elementos, que golpean la vida humana, y la casa no cayó, porque estaba fundada, sobre la roca, la roca, la palabra de Cristo, de eso habla Jesús, de esa es la bienaventuranza, los que oyen la palabra, y la guardan, la persona, ese salmo precioso, que dice, los que confían en Jehová, son como el monte de Sion, no nos movemos, que no se mueven, fácilmente, no nos deprimimos, fácilmente, no nos desesperamos, fácilmente, que no se mueven, sino que permanecen, este tiempo, es un tiempo para levantar, y permanecer, y que cuando salgamos de las casas, salgamos, con ese ayudamiento, a los barrios, a las colonias, realmente, a ganar esas almas, para Cristo, no perder el tiempo, en las redes sociales, y celebrarle fiestas, Jehová, no me pierdan tiempo, en las redes sociales, estar pendiente, del teléfono, ahí, todo el día, está bien, que por rato, lo vea, y vea lo que escribe la gente, y todo, pero, su centro, debe ser la palabra, la oración, la comunión, con el espíritu, hay un punto, en donde comenzar, el camino, hacia el aviamiento, Jorge, de Watfield, un contemporáneo, de Wesley, predicó en Inglaterra, durante tiempos difíciles, antes de su ministerio, fuera reconocido, por producir, un aviamiento, escribió estas palabras, comencé a leer, las escrituras, de rodillas, tremendo, dejando de lado, cualquier otro libro, y orando, si fuera posible, cada línea, y palabra, esto fue realmente, comida y bebida, para mi alma, diariamente, recibí una luz fresca, y poder de lo alto, obtuve más conocimiento, verdadero, al leer el libro de Dios, en un mes, de lo que jamás, hubiera podido aprender, de todos los escritos, de los hombres, que tremendo, verdad, en un mes, y que hermoso, que muchas veces, nosotros pues, nos perdemos, que quiero escuchar por aquí, escuchar por acá, leer por acá, y hacemos lo que dice, el libro de Gulano, de tal, pero, mira que poderoso, lo que dijo este hombre, que aprendió, más que cualquier, libro, cualquier libro, que leyó, de los hombres, la palabra, la palabra, pero, como leía la palabra, de rodillas, y orando, día y noche, si hombre, no ha de haber dormido, día y noche, se apasionó, con la palabra, orando, si, recuerdo un hermano, que tuvimos en la iglesia, cuando se convirtió a Cristo, pasaba así, en la iglesia, leyendo la Biblia, se iba a la casa, la esposa decía, que seguía leyendo la Libra, la Biblia, hermoso, el primer amor, hay que volver a ese primer amor, a esa pasión, a ese deseo, de estar en su presencia, la pregunta, la pregunta es, como, 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 demuestra usted, la reverencia, por las escrituras, por la palabra, tiene usted, hambre de las escrituras, deseo vehemente, por tener ese contacto, con Dios, a través de la palabra, el tercer punto, la adoración, Neemías 8, 6, bendijo entonces, Edras, a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo, respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Jehová, inclinándose, a tierra, luego, Edras, levantó una oración, después de ese, momento conmovedor, que, al levantar una oración, era una faceta, importantísima, dinámica, en la adoración, porque adorar, no solamente es cantar, también es orar, bendijo Edras, a Jehová, Dios grande, la palabra bendecir, está relacionada, con la palabra hebrea, arrodillarse, o rodilla, aquí hay dos aspectos, dinámicos, en la adoración, y están incluidos, en la palabra, que Edras utiliza, bendecir, uno, es la soberanía, de Dios, cuando David exclama, bendeciré al Señor, en todo tiempo, él está tratando, decir, me pondré de rodillas, ante Dios, en cada situación, de mi vida, se vuelve, lindo esto, en cada situación, de mi vida, en Salmo 95, 6, venid, adoremos, y postrémonos, arrodillémonos, delante de Jehová, nuestro Señor, eso es adoración, al Señor, Señor, tú estás en control, de todas las circunstancias, y yo te bendigo, por eso, tú tienes control, de todo, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, quizás, Nehemiah, se esté acordándose, de la iniciativa, de Dios, al sacarlo de sus, a donde vino, para restaurar, los muros, de Jerusalén, haciendo este momento, de adoración posible, tratemos, el segundo aspecto, de la adoración, luego de, amén, amén, no pasemos, por alto, ese doble, amén, la repetición, significa, la intensidad, de su acuerdo, con Esdras, a medida, que Esdras, se pone de acuerdo, con Dios, el comentario, expositivo, de la Biblia, lo explica así, amén, es una afirmación, es un juramento, amén, es apropiarse, de algo, amén, estoy de acuerdo, lo creo, amén, apropiarse, de algo, cuando él, decía amén, el oyente, afirma, el deseo, de que Dios, actúe, o ubique, a él mismo, sobre el juicio divino, y se une, a la alabanza, a Dios, con relación a esto, creo que debemos ser cuidadosos, y sinceros, cuando decimos amén, muy cuidadosos, porque, dijo, no puede ser la ligera, un amén, también, y el diablo, golpeó a aquel, y dicen amén, amén, sí, porque la gente, no entiende, el amén, cuando decimos amén, estamos apropiándonos, de algo, por eso, amén, es un juramento, es apropiarse de algo, el creyente, está afirmando, el deseo, de que Dios actúe, no puede decir amén, a la loca, o solo porque, amén, 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 muchas veces, el amén, es una muleta, hasta para el predicador, amén, sí, amén, degan amén, es una muleta, el amén, es profundo, es ponerse de acuerdo, Neemías 8, 6, dice, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Jehová, y se inclinaron a tierra, el aménito comienza con una visión, y la visión empieza con una nueva apreciación de Jesucristo, cuando estudias la palabra, cuando tienes esa íntima comunidad, tienes una apreciación diferente de Jesús, y es un encuentro, hay una transformación, y crece en fe, hay una nueva apreciación de lo, de quien es, lo conocemos a él, llegamos a experimentar, al Dios que conocimos a través de la palabra, lo experimentamos, lo vivimos, nos deleitamos en él, por eso el alejamiento no comienza con una teología, sino con una teofanía, comienza con una revelación de Jesucristo mismo, y una sensación de la cercanía de Cristo, esa comunión íntima, por eso el cristiano religioso, solo va a la iglesia, y en la casa no lee la Biblia, está polvosa, entonces no tiene esa revelación, de quien es él, de quien es Dios, no ha tenido ese encuentro con el Señor, no hay transformación, no hay cambios en su vida, una teofanía, es una aparición de Dios, o de seres angélicos, se dice que el alejamiento, no comienza con una teología, sino con una teofanía, con esa revelación de Jesucristo, experiencias hermosas, con un encuentro personal con Cristo, y es donde se aviva la vida, donde se dinamiza el corazón del hombre, de Dios, entonces hemos hablado aquí, de tres puntos importantísimos, hablamos en primer lugar, de tener reverencia, hablamos del amor por la palabra, en tercer lugar, hablamos de la adoración, ser adoradores, para tener un aviamiento, el cuarto punto, es tener entendimiento, versos 7 y 8, se relacionan con lo que muchos líderes dinámicos, creen que es la necesidad, más grande en la iglesia, hoy, la exposición bíblica, aquí hay una exposición bíblica, una definición, de una predicación expositiva, por ejemplo, en Emías 8, versos 7 y 8, dice que los levitas, Jesús, Abani, Servías, Amín, Acub, Sabetai, Odías, Macías, Kelitas, Sarías, Josabed, Anán, y Pelahía, hacer entender al pueblo de la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios, claramente, y ponían el sentido, de modo que entendían la lectura, es que había un acuerdo, un acuerdo enorme, estos eran otros levitas, no eran los primeros, aquí hay 13 levitas, que explicaron con palabras, las palabras del rollo, eran diferentes a los primeros, del versículo 4, el hecho de que los judíos permanecían en sus puestos, probablemente indica que los levitas circulaban entre la multitud, que ascendía a miles, y ellos daban a entender al pueblo las palabras, por eso el mensaje expositivo, exponían las verdades del evangelio, al pueblo, para que entendiesen la lectura del libro, y de aquí, después de que la gente, abre su corazón, escuchando la palabra, viene el punto 5, el culminante, el arrepentimiento, en los versos 9 al 11, dice que la ley de Dios, leída y explicada, produce resultados inmediatos, inmediatos, el verso 9 nos muestra, y Neemías, escriba y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley, ya habían caído en un arrepentimiento, y empezaron a llorar, tú has llorado estudiando la Biblia, claro que sí, cuando yo era un niño, hay cambios en nuestra vida, yo lloraba estudiando las historias de José, de David, de Pablo, yo siempre he contado, que la palabra tiene vida, que la Biblia de mi madre, estaba llena de lágrimas, la palabra tiene vida, nos confronta, nos transforma, nos da vida, nos da fuerza, nos da energía, en estos momentos difíciles, uno tiene la palabra, la convicción, de que Dios está con nosotros, es un deleite, mira, a veces yo quisiera gritar, cuando descubro filetes, en la palabra de Dios, y me gozo, y digo, lo voy a compartir, lo voy a exteriorizar, para bendecir a otros, que no han conocido esta verdad, entonces, hablemos que, ¿por qué estaba llorando el pueblo? ¿cuál era la razón, por qué el pueblo lloraba? ¿por qué? eran culpables, ¿qué había hecho mal el pueblo? sus pensamientos, se remontan a los años, de la cautividad de Biblonia, los días amargos, los días duros de esclavos, también recuerdan, la idolatría, y la obediencia, que llevaron a la ruina Jerusalén, eso estaban recordando, cuando oían la palabra, el recuerdo, los pecados, de sus ancestros, sumado con sus fallas personales, todo esto, los abrumó, los estremeció, habían roto, las leyes, de un Dios tan santo, que los hombres, no podían estar, de pie, ante su presencia, ¿por qué, de repente, se dieron cuenta, de eso? porque Esdras, había acabado, de exponerles la ley, del antiguo testamento, Deuteronomio 28, las bendiciones, por la obediencia, y las maldiciones, por la desobediencia, es fabuloso, ese libro, capítulo 28, Deuteronomio, hay que estudiar, yo estoy así, que a mí me da miedo, leer las maldiciones, ni quiero leerlas, aunque ya las he leído todas, pero, yo no quiero pues, porque yo abrazo, las bendiciones, que vienen por mi obediencia, yo estaba compartiendo, con los nietos, esta mañana, hablando de las señales, y de todo, y les decía, yo quiero que ustedes, se salven, que no se vayan a perder, que amen a Cristo, y ya, cuando su abuelo, no esté aquí, ustedes siguen amando a Cristo, y vi que se pusieron, los ojos de ellos llorosos, y comenzaron, ya, sintieron eso, que un día, les puede faltar el abuelo, pero, al final, le digo, quiero que se entregan a Cristo, los tres se entregaron a Cristo, interesante, aquí había, una muchedumbre, llorando, llorando, el punto es que, había dolor, vergüenza, porque habían ofendido a Dios, se habían dado cuenta, que eran culpables, cuando, cuando fueron confrontados, por la palabra de Dios, aquí, donde los predicadores, no tenemos que ser flojos, sí, habrá la verdad, la verdad de Cristo, aquí produjo, un aviamiento, sin precedentes, y, y volviendo a los, a los textos, que leímos al principio, cuando, el, el pueblo lloraba, dice que, le dijeron, le dijeron al pueblo, ir, comer, grosuras, beber vino dulce, ver porción, a lo que tiene, nada preparado, porque el día santo, es a nuestro Dios, no se entristezcáis, porque el gozo de Jehová, es vuestra fuerza, porque el pueblo lloraba, oyendo las palabras, de la ley, aquí, surgió, el primer aviamiento, producto de la palabra, vamos, que ese tiempo, ya hablamos, ahora cinco minutos, que este tiempo, sea un tiempo, de reflexión, de búsqueda, de amor por la palabra, de estudio, de la palabra, que es, que nos introduzcamos, en ese mundo, para que un aviamiento surja, para que cuando salgamos de aquí, de, de esta batalla, nosotros podamos, salir a celebrar, llenos de vida, de gozo, pero un gozo permanente, el gozo que viene, por, por oír, por estudiar, por comer, la palabra, de nuestro Dios, que en este tiempo, pues, seamos, afirmados, establecidos, hombres y mujeres, de fe, hombres y mujeres, maduros, verdad, cimentados, en el Señor, cimentados, en la roca, como aquel mensaje, que hablamos, mujeres robustas, hombres robustos, hombres valientes, porque tienen, la palabra, porque viven, la palabra, porque se camina, en la palabra, y entonces, nos volvemos, inamovibles, o sea, la palabra, es poderosa, la palabra, es poderosa, la iglesia, que tiene palabras, se vuelve, inamovible, invencible, indestructible, la iglesia, es poderosa, con la palabra, de Cristo Jesús, entonces, vamos a cerrar, esta noche, diciendo que, tiene que haber, después de tener, reverencia, por la palabra, amor, por la palabra, después, de amar, la palabra, de Dios, y adorar, a Dios, debe haber, arrepentimiento, genuino, siempre, que hay arrepentimiento, hay lágrimas, lágrimas, que provienen, de corazones, quebrantados, por eso, hablamos, de que, que es un doblegarse, si no hay arrepentimiento, no hay forma, como un aviamiento, puede, alcanzar, la vida, de la ciudad, o de la nación, o la vida, de una iglesia, arrepentirnos, de nuestros malos caminos, de nuestras iniquidades, y volvamos, a Jehová, nuestro Dios, escudriñemos, nuestros caminos, arrepentámonos, y volvamos, al Dios eterno, no es posible, que alguien, quiera arrepentirse, esta noche, diga, pastor, yo quiero arrepentirme, quiero pedir perdón, por mis iniquidades, por mis pecados, y decir también, yo quiero ser, mejor hombre de Dios, mejor mujer de Dios, yo necesito, crecer más, y avanzar más, ore conmigo, dígalo, Señor Jesús, esta noche, al oír tu palabra, yo me arrepiento, delante de ti, perdona mis pecados, perdona mis pecados, y sálvame, y sálvame, salva mi familia, salva mi familia, envuélveme, envuélveme, en un aviamiento, en un aviamiento, enséñame, amarte a ti, amarte a ti, y amar tu palabra, y amar tu palabra, de modo que produzca, de modo que produzca, un despertamiento en mi vida, un despertamiento en mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ven a mi corazón, ven a mi corazón, amén, amén, y amén, amén, fantástico, estamos contentos, de haber compartido con ustedes, en esta noche, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por acompañarnos, ha sido un privilegio, un placer grandísimo, gracias por todo lo que están comentando, esta semana, estaremos orando fuerte, yo decía ayer, mientras orábamos, que voy a hablar a los diferentes, a la, voy a hablar con los líderes, de la confraternidad, con líderes denominacionales, con asociaciones de pastores del país, para tener esta semana, organizar un día de ayuno, de clamor, de arrepentimiento, y calmar este, parar este virus inmundo, así es, como iglesia de Cristo Jesús, que el Señor nos alcance, su misericordia, porque sabemos que esto es profético, es cumplimiento, pero que el Señor tenga misericordia, y bueno, el Señor viene pronto, pero todavía hay un tiempo, y en su amor, y en su misericordia, nos está trayendo acá, para que busquemos su rostro, para que hayan cambios profundos, completamente en nuestras vidas, haya santidad, y por eso es que estamos en casa, para buscar del Señor, y tener ese tiempo de orar, de leer su palabra, de alabar, de adorar, y de estar fuertes en el Señor, fervientes en el Espíritu, libres de temores, libres de depresiones, libres de cuestiones, aquí en la mente, porque es donde el enemigo ataca, y echar fuera de nuestras vidas, de nuestras casas, todo lo que no viene de parte de Dios, bueno, Dios bendice a San Pedro Sula, bendice a Honduras, guárdanos del mal, de esta peste destructora, tu palabra dice que con tus plumas, los cubrirás, y debajo de tus alas, estaremos seguros, tu palabra dice que aunque andemos, en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, y nosotros, nos paramos en esa palabra, y en esas promesas, tu palabra dice que eres Jehová, nuestro guardador, que eres nuestra sombra, nuestra mano derecha, que el sol no nos fatigará de día, ni la luna de noche, que tú guardarás nuestra entrada, y nuestra salida, desde ahora y para siempre, y lo creemos, tu palabra dice que el que habita, el abrigo del Altísimo, morará bajo las sombras, del Omnipotente, y lo creemos, en el nombre de Cristo, nos paramos en estas promesas, y cubrimos a San Pedro Sula, cubrimos a Honduras, América del Norte, a México, a Estados Unidos, así es Señor, a Canadá, Dios mío, Alaska, cubrimos a América del Sur, desde Colombia, hasta la Patagonia, y Chile, en el nombre de Cristo, bendice Padre, y cubre Europa, Asia, África, Oceanía, que cada nación del mundo, sea cubierto, por tu presencia, y por la gloria, de tu espíritu, y que este virus inmundo, muera, y se acaba, esta peste maligna, en el nombre de Cristo, que el poder, del Espíritu Santo, Dios, un manto, de salvación glorioso, venga sobre toda esta tierra, bendice a cada persona, que ha seguido, nuestras señales de día, a los que han de conectarse, después, en todas las naciones, de la tierra, sean benditos, sean prosperados, en el nombre, maravilloso de Cristo, Amén, para toda la gente, del Ministerio de la Cosecha, del cual somos pastores, a todo el equipo de ancianos, sean bendecidos, coordinadores, supervisores, líderes, sean bendecidos, anfitriones, pueblo en general, que Dios los guarde, que los cuide, los bendiga, que bendiga a sector alcance, que bendiga la iglesia de Honduras, que bendiga la iglesia, de las naciones, en el nombre poderoso de Cristo, les amamos, y oramos por ustedes, para que Dios los guarde, y los proteja, hay que mantenernos orando, y estudiando la palabra de vida, para que ese aviamiento, sea parte de nosotros, en esta, en esta noche, la familia genial, como pastores, les amamos, y les bendecimos, buenas noches, para todos ustedes, que la gracia de Dios, los cubra,